Señores, hemos llegado a este sector conocido como el Platanal, en donde podemos apreciar cómo es que los recicladores se dan cita y hacen el depósito de lo que han podido conseguir muchas veces durante largos días. Estamos con el presidente de la asociación, vamos a conocerlo. Señor, buenos días, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Víctor Guevara Humberto, soy presidente de la asociación de recicladores. Tenemos informal 17 años y dentro de la informalidad, registrando registro público, 3 años. Muchas veces, señor, se ha confundido a las personas que pasan por acá y lo toman como un botadero de basura, cuando es que de alguna forma lo que hacen es participar dando la reutilización a lo que es los materiales de reciclaje. Entre ellos, por ejemplo, ¿cuáles son los materiales que de alguna manera le dan otra utilidad? Mire, sabemos que hoy en día el reciclador es importante en el país y en el mundo entero. Donde nosotros como recicladores somos conscientes y orgullosos que lo que la población no utiliza, nosotros lo acopiamos y lo damos útil en las industrias que en Trujillo, en Chiclayo y en Lima lo utilizan por muchas ocasiones positivos. Por lo tanto, le invoco a la población que estamos en una etapa y una era moderna, moderna, donde lo importante en la población es sobre la educación de reciclaje. Tratar de recaudar lo que verdaderamente para nosotros es importante y es útil. Pero muchas veces se han encontrado con, digamos, al momento de ir a hacer el recojo, el intercambio, se han encontrado con que, bueno, hay productos que no les son necesariamente reciclables, ¿no? Inclusive, conversábamos con algunos recicladores que hasta comida o restos de comida encuentran adentro, pues, entonces un poco más de colaboración hacia la población. Y por eso, nuevamente, sé la recomendación. ¿Cuáles son los productos que más se utilizan para poder fomentar el reciclaje? Así es. Mayormente, lo que es reciclaje, la botella descartable, plástico, vidrio, cuaderno, cartón, que es útil para nosotros. Hay mayormente que hay quizás por falta de comunicación o falta de educación, de conocimiento, como usted lo dijo. Botan, por ejemplo, comidas, botan leña, telas, que nosotros, eso no es industrial. Por eso, le agradezco mucho a Canal 13, que hace la participación y dar a conocer un poquito a la población de que día a día Cazarán tiene que mejorar. ¿Cómo va la incrementación? Porque esto tiene una venta, don Víctor, ¿no? ¿Cómo va la incrementación del trabajo de sus recicladores? ¿Se ha mantenido? ¿Ha disminuido? ¿Ha avanzado? ¿Cómo lo ve usted? A comienzo, era un cálculo, un promedio de 30%. Hoy estamos abarcando a un 60, 70%. Por eso, digo a la población, y lo comento, de que debemos tomar conciencia. Y estamos en una etapa de una nueva era, donde quien sale perjudicado es la niñez, que es importante la salud. Sobre todo poder fomentar en nuestros pequeños, también en ellos, lo importante que es reciclar ahora para poder contribuir con el cuidado del medio ambiente. Así es. El medio ambiente, sabemos que hoy en día vemos muchos desastres por la televisión. Terremoto, tsunami. La causa es porque no cuidamos el medio ambiente. Por eso digo que reciclaje es importante para tratar de que la población día a día mejore, sea un poquito más limpio, pero vemos que no, por falta de comunicación y falta de educación. Don Víctor, hemos conversado también con algunos recicladores en donde de alguna forma se muestran algo discontentos, digamos, por algunos compromisos asumidos con la municipalidad y que hasta el momento no se han dado cumplimiento. ¿Qué nos puede usted indicar acerca de esto? ¿Ha habido conversaciones? ¿Se está manejando esta situación? ¿En qué se habrá avanzado o se habrá quedado? En primer lugar, tenemos tres años de tres gobiernos que para nosotros es importante, es un relleno sanitario. En otros países lo tienen. Bagua ha inaugurado hace poco. En Mima hay, en el Cusco hay relleno sanitario. Y aquí en Casagrande, que es una ciudad hermosa, como su nombre dice Casagrande, es importante un relleno sanitario que dentro de los tres gobiernos no ha cumplido. ¿Ha habido el ofrecimiento de un relleno sanitario pero no se les ha cumplido hasta el momento o es lo que ustedes han solicitado de alguna forma? El Ministerio de Ambiente, cuando coge un programa de desegregación, es obligatorio que Casagrande debe tener su relleno sanitario. ¿Dónde es el relleno sanitario? En Roma. A la de un río. Y es tajantemente prohibido. Cerca de la ciudad es prohibido. La empresa tiene su relleno sanitario. Y la municipalidad, o el distrito como lo podemos llamar, no lo tiene. Donde yo invoco al nuevo gobierno que se ponga la camiseta de este proyecto y de esta ley. Que la ley lo hace el gobierno, no lo hace la municipalidad. Y nosotros como recicladores, lo hace el Estado. Que verdaderamente al 100% debe tener un relleno sanitario. ¿Y qué va a suscitar? Trabajo. Vamos a necesitar manos de obra. Nosotros somos 12 recicladores que no nos vamos a abastecer. Y creo que Casagrande hay mucha desocupación. En el relleno sanitario se puede hacer muchas cosas. Bioguerto, granjas, abono orgánico, que eso es importante. Vemos que en otros países, yo veo mucho la noticia, que en otros países surgen. ¿Y por qué Casagrande no? ¿Cómo realizaste, ¿Lo izabaelas? ¿ensoría internazio que es un gran sito?